Desde el Cantón Norte les damos la bienvenida a 90 segundos, el resumen de las noticias del sector defensa. Esta semana se entregaron a la Fuerza Pública las 50 máximas, un referente para las actuaciones de los hombres y mujeres que conforman las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Este documento, que promueve la protección de los derechos humanos, fue presentado por el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa encargado. El Congreso de la República aprobó en último debate la Ley del Veterano, un reconocimiento a todos los integrantes de la Fuerza Pública que les dará beneficios en productos y servicios en todo el país. Pasa a sanción presidencial. Desde Londres, el ministro Guillermo Botero afirmó que se están cumpliendo los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para adelantar aspersión aérea de cultivos ilícitos. Nosotros estimamos entre 12 y 16 semanas para arrancar en firme la aspersión aérea. Hay unos protocolos para cumplir, unos pilotos para controlar, los aviones, las boquillas de un trabajo volumen y ya todas las adaptaciones están exigidas. El general Luis Fernando Navarro presidió la ceremonia de ascenso al siguiente grado de oficiales superiores y subalternos del Ejército Nacional. Por último, esta semana se conmemoró el decimoquinto aniversario del Sistema de Información Logística del Sector Defensa, SILOC. Gracias por acompañarnos en 90 segundos. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerse informados de todas las noticias del sector defensa. Gracias. 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 Gracias.